en esta ocasión voy a pedir disculpas no estoy peor que como estoy normalmente pero hoy vamos a conocer en este vídeo blog la mejor cabaña de república dominicana que está en san francisco de macorris san francisco de macorris según según mi mapa según el location que me enviaron de la cabaña se llama cabañas turísticas del haya nada más con el intro de todo la entrada ya uno sabe que uno tengo una vaina no pero es una locura pero te parece un resort que me yo que estaba en ay dios mío vamos adentro vamos a ver qué tal vamos a ver si es cierto que esta es la mejor cabaña que tiene la república dominicana mira qué lindo se ve esta vaina o maría señores yo no sé qué decir yo estoy sorprendido hasta ahora esto que yo he visto esta vaina parece un resort yo espero que haya valido la pena este viaje que yo di para cá verla y vamos a ver si es verdad que esta es la mejor cabaña que tiene la república dominicana porque hay otra de santiago que me dijeron que es muy buena se apagó la luz no te apagues luz mami hay un santiago de que bora ahora que dice que es muy buena que la voy a visitar la próxima semana cuando tengo un día libre igual que hoy así que vamos a ver qué tal vamos que está cabaña abril aquí o me doy ojo o no pero no pero no puede ser siempre hay acondicionado esta es la habitación que en esa cama cabemos yo a los bosques topopoing chicos andy y navel con toda la consola de chicos andy hay acondicionado siempre un espejo bonito el baño, un baño 1A siempre proteccion, la vaina bien, oye pero esta lindo mira eso mira eso pero esta uuuu tu sabes que tiene que se ve con clases, vida real se ve con clases, recuerda en el ultimo video que hicimos que los doctores la vaina se ve con clases, la vaina en televisión siempre, esta es la salita otra vez, aquí hay una puerta, osea ya la vaina esta acomodando como otro giro porque ya yo estoy viendo más puertas de la cuarta, que? otra habitación una habitación bonita igual, no digas que la otra es más grande, que este mejor no, siempre baño siempre baño bonito, siempre bien, siempre proteccion, siempre bien, siempre bien, siempre bien oye, siempre bien, sin parar yo sigo, sin parar, eso que ustedes ven ahi son los tigres porque tu supiste que coño piscina, tu sabes que fue esta piscina que me trajo aqui, que yo vi una foto que subio maria chibuda y averigüe, coño y que cabaña es esa que maria chibuda esta, y fue por el realmente que vino aqui mira, una cabaña vida real, con piscina vida real, míralo ahi, no mueve el sillo ahi, comedor ahi, televisión ahi, música, piscineo, camber, culo ahi, esto es otra vaina, vida real esto es otra vaina, esto es otra vaina, la duchita ahi para no acostarse el curtillo, mira quien esta ahi, jajajaja el río moro, ese no me deja irme solo a ningun lado, ese río, si lo veo aqui, pero esta bien, esta vaina esta bien me llama mucho la atencion, como que me gusto, como que, como que tiene flow, verla bien ahi, bien ahi, bien ahi, bien, lo que diga y topo no cabe ahi, pero esta bien ah, pues un nevero, hay un nevero, hay un nevero, hay un nevero, aqui tambien hay una nevera, que funciona y de todo bien, bien ahi usted mete su, su refrigerio que usted traiga, mirenlo ahi, porque esta muy duro, vida real, esta muy duro, yo necesito que todo el que esta viendo este video me escriba si en algun lugar de República Dominicana existe una cabaña mas completa que esta, porque yo estoy tratando de hacer el top 5 yo estoy tratando de hacer el top 5, las 5 cabañas mas duras de República Dominicana, ya yo hice una de Santo Domingo estoy ahora mismo en San Francisco, dejame taparme un poco, porque estoy medio agripado para que no me fuñe ahorita y esta me parece que va a ser insuperable como le pose a estos ciclos supera esta cabaña con piscina, una habitación con piscina esta jodon esto, dejame preguntarle a los tigres, que cuesta esto esta aqui hablando con Moreno, que cuesta una noche en esta habitación de que? esto es por hora, por día no, 4 horas 4 horas que cuesta, 4 mil pesos 4 horas y la capacidad de personas, cuanto es? esto no tiene límite de personas, osea yo puedo venir aqui hacer un coro 6, 8, 10 gente lo pones 10 coño bien y aparte de el de la piscina tiene el jacuzzi que Wilmer se esta encondiendo yo me enamore de esta venga meterme aqui en ese chelon, un chelon light eso lo llamo un chelon light me cuenta Moreno, uno de los jefes aqui que aqui en esta cabaña estoy gagueando por decir cabaña porque para mi no es una cabaña se ha quedado secreto cuando viene a tocar a San Francisco la mayoría de los artistas que vienen a tocar a San Francisco y amanecen aqui se quedan aqui obviamente con su equipo de trabajo 7, 8, 10 personas y se quedan aqui duermen aqui meten un piscineo tranquilo ahi bien a veces vienen mas temprano por ser la actividad muy tarde para no coger cartera de noche pero otro esta muy chulo esta vaina esta camper mire yo pareco blanco aqui señores yo pareco un tipo blanco aqui osea yo 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 ahora mismo tengo cuarto ahora mismo enseguida se acaba este video ya estoy en hoy otra vez pero ahora 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 yo tengo mi cuarto ahora mismo ahora mismo entré ahora a la numero 9 que esta sondita es de la sencilla por favor apague el motor del vehículo uno siempre esta en toda la cabaña esto un mensaje para preservar su vida ese cuadro esta muy lindo como? unos muebles? como? esa es la ventanilla del dolor por ahi que uno para eso esta muy lindo la vaina bien ahi se cogen par de poses ahi en verdad uno que todo es un chimbala una cama camel manga larga bien y un viejo jacuzzi ya lo que el dinero no se cuadra televisión siempre grande oh eee el tipo oexame el coo xD siempre baño y siempre protección ok que esta ya tiene un precio obviamente un precio mas asequible el tema es el siguiente En caso de que aparezca una cabaña a un nivel como este, por favor escríbanlo en la caja de comentarios que yo voy a seguir visitando pueblos de mi querida República Dominicana para mostrar las mejores cabañas de este país. Porque el último video que hice de las cabañas a ustedes les gustó mucho. Yo quiero que esto sea no solamente hecho por mí sino por ustedes, ideas de ustedes también y todo lo que ustedes tengan que agregarle a mi contenido sea también creatividad de ustedes. Le voy a decir la verdad. Yo no voy a terminar el video en esta. Yo me voy para otra. Yo me voy para la presidencial a terminar este video. Mira ahí llegó, ahí llegó visita. Tenemos visita. Aquí se va a majar. Aquí, aquí se va a besar ahora. Míralo ahí. Dámeme pa' cuál me entra él. Dámeme, me voy a hacer loco. Dámeme pa' cuál me entra. Te voy a decir ahora. Y entró otra gente allá atrás. Opa, aquí se maja mucho. Ay, coño. Entró una ejecutiva. Sabroso. Sabroso. Míralo ahí. Entró una ejecutiva, apagó la luz y le dio hasta de reversa. Una vaina sabrosa. Aquí se maja, señores. Te devolviste. Cobarde. Oh, se devolvió. Parece que ya le dijo. Tengo la menstruación, papi. Coño, qué muchachos. Esto no es legal, señores. Pero yo no voy a enseñar la placa. ¿Entendiste? Yo no voy a enseñar la placa. Espérate. Esto no es legal. Ay, no. El otro no se va. El otro se va a meter pa' otra, ahí. Ay, coño. Sabroso. Tranquila, en verdad. Yo vine a despedirme desde aquí. A despedirme desde aquí de este video. Gracias por estar en mi canal. Soy un hombre rico. Tengo mi cuarto. No tengo que ver con ustedes. Tengo mi dinero. ¿Entiendes? Gracias por estar en mi canal. Ustedes son tontos pobres. Ustedes son pobres. Ustedes son pobres. Estoy aquí en San Francisco de Macorris, que hasta ahora esta es la mejor cabaña que yo he visitado en mi vida. Mira, si aparece otra mejor, como les dije ahorita, me lo comentan y yo desde este mueble, tan bonito, voy a decirle a ustedes que comenten, que cuidado si me caigo. Síganse suscribiendo. Pero los ricos viven bien. Mira cómo estoy yo aquí. Mira. Ay, coño. Suscríbanse. Denle like, comenten. Cualquier idea que tengan, háganmela saber. Y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando por ustedes. Recuerden que este contenido de las cabañas de República Dominicana es básicamente inspirado en las opiniones de ustedes. Así que, gracias por todo. Vine agripado. Pero aún así, tratamos de darle lo mejor a cada una de las personas que siguen este canal de YouTube. Acabo de salir de la suite presidencial. Esta es la número 20. Esta es presidencial. O sea, aquella es presidencial. Esta es presidencial. La número 20. Vamos a ver cuál es la diferencia porque para mí está todo bien. Para mí está todo bien. La ventanilla. ¡Oh, my God! ¡Qué lindo! Son muebles rojos. ¡Wow! ¡Carajo! A tu inglés se me salió. Siempre baño. Hay un sonido como de una agua. Es por ahí, ¿verdad? Habitación bonita. En ahí siempre hay cama. Una baila linda. Una baila bien. Y la piscina. Un piscineo. Un piscineo bien. Un piscineo bien. Comedor, mueble. Un jacuzito allá atrás. Está bonita, está chula. Esta baila bien. Yo creo que esta cabaña, si no me equivoco, está a burlar de este país esta cabaña. Y me dicen que esta cabaña tiene desde el día 20 de diciembre, que fue cuando la inauguraron. O sea, tiene alrededor de como un mes estrenada. Importante, eso. Es un sistema de ozono. Que me dicen que eso desaparece los malos olores, cualquier virus, cualquier bacteria. Con eso se va. Mira, que incluso está cerca del año. Cualquier cosa, ahí se le suena. Y eso está en todas las habitaciones de esta cabaña. Es una vaina, una vaina vieja. Si no le doy las gracias a Yumeli y a Moreno por las atenciones aquí, soy un mal agradecido. Desde que llegué aquí, uno de los empleados, aquí está el lotón. Y me dieron unas atenciones de primera, de verdad. Están toda la cabaña cerrada. Aquí se está comiendo gallina bien, oíste. Pero bueno, en fin. Hoy ha sido un día bueno. Mañana, hoy estoy grabando sábado. A pesar del día en que se ha publicado el video, estoy grabando sábado. Mañana temprano, en unas horas, me toca ir a Más Roberto. A cumplir con mi labor, así que me voy para la capital. A pesar de que me están dando unos traguitos con limón para la gripe, ando con mi combo ahí, que ellos son los que están manejando. Ustedes saben que esa gente no me dejan a mí salir solo a ningún lado. No, hay una puerta abierta. Aquí se está comiendo gallina. Gallina culeca. En fin, muchas gracias. Honestamente, ustedes saben que todo lo que yo soy, lo soy por ustedes. Así que gracias. Muchas bendiciones en su vida. A cada uno de ustedes. No perdonen cuernos. No toleren maltrato. No acepten de que mi novia salió con un coro de amiga. No acepten de que mi novio salió y de que se la apagó el celular. Problema. Bendiciones. Gracias por estar en mi canal. Y... Buenas.